Nos vamos con la información local, los de Ganatos 1, 2 y 3 de la diócesis del Callao celebraron el tradicional pregón de cuaresma. El evento que fue realizado en el Colegio San José Maristas estuvo presidido por el Obispo del Callao, Monseñor José Luis del Palacio. Los chalacos participaron con mucho entusiasmo en el tradicional pregón por cuaresma que se realizó en el Colegio San José Maristas del Callao. El encuentro se inició con la entronización de las Sagradas Escrituras, además de las tradicionales alabanzas. Durante su reflexión, el Obispo del Callao recordó que el tiempo de cuaresma es un momento de preparación y combate ante las fuerzas del mal para permanecer siempre en la presencia del Señor. Claro, la vida es un combate y la cuaresma es un combate para vivir bien la Pascua de Resurrección. En otro momento sostuvo que en este año de la misericordia, todos los que hayan cometido pecado de aborto están excomunicados de la Iglesia. Explicó que de esta forma estas personas deben acercarse a la reconciliación para restablecer su relación con la Iglesia. No, que rompe la comunión con la Iglesia, pero que rompe la comunión, rompe la comunión con la humanidad. No, porque un niño, un aborto no se puede defender. Finalmente, los fieles celebraron con aplauso sus 31 años de ordenación sacerdotal. Ordenado por San Juan Pablo II, el 3 de febrero de 1985, el Obispo del Callao animó a los chalacos a vivir una Semana Santa en profunda reflexión. Y siempre que el señor Obispo nos habla, me parece estupendo y siempre trato de hacer lo que él dice, no entrar en el ayuno, la oración y la limón, sobre todo en la oración. Porque después de un encuentro que tuve hace unos meses, lo importante me parece para llevar todo bien, mucho mejor, en medio de las tentaciones, los sufrimientos, las tribulaciones, es la oración. En este pregón participaron además de fieles, sacerdotes, seminaristas, religiosas, religiosos, miembros de movimientos y comunidades de vida cristiana.